Cosas más extrañas encontradas en la selva del Amazonas Te rato que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de la hermosa familia panda Los que comenten jipetón letra por letra les regalaremos tres corazones El link está en los comentarios y tienes que suscribirte al canal para darte un corazoncito Comenzamos con la ciudad maya perdida hace mucho tiempo que fue encontrada mirando las estrellas Es un hecho bastante conocido que los mayas eran buenos astrónomos El calendario maya puede sonar algunas campanas aunque a menudo se confunden con el calendario azteca Y nunca recibe tanto crédito como debería Sin embargo un chico de 15 años llamado William Gadoury de Canadá Ha puesto a prueba la capacidad maya para observar las estrellas El teorizó que la antigua civilización precolombina solía construir sus ciudades de acuerdo con las constelaciones aéreas Mediante el uso de imágenes de la agencia especial canadiense así como otros asentamientos mayas conocidos Pudo identificar y descubrir marcas que indican una posible ciudad oculta en las profundidades de la selva de Yucatán en México Aunque en realidad nadie fue allí para analizar el sitio de primera mano Principalmente debido a la densa vegetación las imágenes proporcionadas por el satélite Apuntan a un posible complejo piramidal escondido debajo del 12 el cubierto de maleza El satélite descubrió elementos lineales que se asemejan a una red de calles Así como una forma rectangular que en realidad puede ser una pirámide Estas imágenes podrían por supuesto mostrar nada más ni nada menos que características naturales Interpretadas como hechas por el hombre Pero esto es muy poco probable Te presento la flor más grande del mundo Con un crecimiento de 3.3 pies de ancho y un peso alrededor de 24 libras La rafflesia arnoldi es la flor más grande del mundo Hay 17 especies conocidas y todas viven en las profundidades de las selvas tropicales de Indonesia, Malasia, Sumatra, Tailandia y Filipinas Pero esta no es una flor ordinaria para regalar a tu novia en el día de San Valentín No porque no tenga un jarrón suficiente grande como para ponerlo ni nada Sino porque esta flor es famosa por su olor a carne podrida cuando está en flor También conocida como la flor cadáver Se sirve de este particular perfume para atraer a su principal polonizador La mosca carroñera Luce 5 inmensos pétalos coreácidos de color rojo y un pozo profundo en el medio Las moscas entran con la esperanza de encontrar algo de carne podrida Pero en cambio se recubren con el polen de la flor La flor cadáver también es un parásito No tiene hojas, tallos, raíces Y en su lugar hace uso de algunos crecimientos filformes que van dentro de su huésped Se alimenta mejor dicho de otras floraciones que están cerca de la zona Te presento el río hirviente de la leyenda amazónica Cuando era solo un niño, Andrés Ruso Geofísico le contó una leyenda a su abuelo Esa leyenda trataba sobre los conquistadores y cómo fueron en busca del tesoro del dorado La ciudad de oro en lo profundo de la selva del Amazonas Y de los poco afortunados que pudieron regresar surgieron todo tipo de historias Esas historias trataban sobre serpientes devoradoras de hombres Gente de la jungla con dardos venenosos Árboles más grandes que jamás habían visto Y un río hirviente capaz de matar instantáneamente a cualquiera que cayera en sus aguas Esta historia permaneció con Ruso en su edad adulta Y para su doctorado decidió ser el primer mapa geotérmico detallado en Perú Habían corrientes hirvientes Están ubicados cerca de volcanes y otros puntos de acceso geotérmico Pero es que la cuenca amazónica no está ni cerca de estos lugares Y la existencia de un río hirviente sería casi imposible Pero como el vecino lo tendría su tía de todas las personas Ya estaba familiarizada con el río hirviente No solo había estado allí antes sino que era amiga de la esposa del chamán del río Lo adentraría a 440 millas de distancia de los volcanes Y en lo profundo de la selva peruana El río tiene 82 pies de ancho y 20 pies de profundidad en algunos lares Y en una distancia de 4 millas sus aguas están cerca del punto de ebullición Este sitio es conocido como el Mayantuyaku y es considerado sagrado para los nativos Lo que es aún más interesante es el hecho de que usan aguas para todo Desde cocinar, preparar té o lavar Pero dado que este lugar no está cerca de un volcán No hay una respuesta simple sobre el origen del calor La mejor explicación hasta ahora es que probablemente el agua viene de muy lejos Hasta los glaciares en lo alto de las cordilleras de los Andes Luego pasa a través de una inmensa red de fisuras dentro de las montañas mismas Luego bajo la tierra donde se calienta solo para volver a salir a este lugar Haciendo que en el tramo el río comience a hervir El panda en este momento está a punto de caer en una isla secreta Necesita encontrar el código de Jipetón Ayúdalo a encontrarlo, está a punto de estrellar y no sabemos que pueda pasar con él Si quieres ver lo que pasa en el siguiente capítulo Suscríbete a Rey Panda y dale me gusta Te presento la imagen de la miniatura Mira como descubrieron una ciudad de gigantes que habitó en China hace 5000 años Shan Shishai fue una de las primeras celebridades chinas En el siglo XIX, en tiempos en que las noticias tardaban meses en llegar de una punta del planeta a otra Pudo recorrer el mundo bajo el seudónimo Changwogou y recibía trato de celebridad Los periódicos hablaban del gigante chino y en la actualidad su derrotero de historias quedó en el recuerdo Sin embargo, un nuevo descubrimiento en la provincia de Shandong trajo su nombre a las principales cabinas de China Cabinas radiales y cabinas de programas de televisión De acuerdo a la agencia XIUNA, un grupo de arqueólogos locales halló antiguos restos de gigantes Cuya altura superaba los 2 metros Si bien en occidente el tamaño no sorprende, el promedio actual de los hombres chinos es de 1 metro 65 Y hace dos siglos, los especialistas calculan que eran hasta 20 centímetros más bajos Hemos llegado a esta conclusión después de estudiar los huesos Sin duda, eran aún más altos en vida 2 metros, miren ahora que tienen los esqueletos encogiéndose por la fosilización Pero estos gigantes eran mucho más altos hace cientos de años Te presento la cabeza de piedra perdida de Guatemala Allá por 1987, un doctor en filosofía de nombre Oscar Rafael Padilla Recibió una fotografía de una cabeza de piedra gigante ubicada en algún lugar de las selvas de Guatemala Según los informes, la fotografía fue tomada durante la década de los 50 Por un hombre propietario de la tierra donde se encontraba la cabeza El doctor Padilla luego rastreó al terrateniente y fue a buscar la cabeza Desafortunadamente cuando llegaron allí, la cabeza ya no estaba Bueno, todavía estaba allí En realidad simplemente ya no parecía una cabeza humana Desde el 1960 hasta 1996, Guatemala fue devastada por la guerra civil Y parece que la misteriosa cabeza de piedra fue utilizada como práctica de tiro por los rebeldes El sitio está ubicado a unas 6.000 millas del pequeño pueblo de la democracia en el sur de Guatemala ¿Tú crees en Tarzán, Kiriopanda? ¿Crees que pueda existir un Tarzán de la vida real? Pues te lo presento Es un hecho conocido y aceptado que aquellos que se aventuran en la jungla tienen grandes posibilidades de no volver a salir nunca más Hay muchas cosas que pueden salir mal y a veces lo hacen Pero no es tan común que la gente se pierda voluntariamente en la selva Pero en ocasiones extremadamente raras esto también sucede Este fue el caso de un hombre y su hijo pequeño que han estado viviendo en la selva vietnamita durante más de 40 años Durante las guerras de Vietnam, Hoa Chan, que ahora tiene más de 80 años, llevó a su hijo menor, Ho Ban Lang A lo profundo de la jungla para escapar de un ataque aéreo americano que mató a su esposa y dos hijos mayores Sin embargo, sin que él lo supiera, su esposa dio a luz a otro hijo justo antes del ataque aéreo Y este bebé también logró sobrevivir de alguna manera y luego fue tomado por su tío, el hermano de Chan 40 años después, los dos fueron descubiertos a unas 25 millas del pueblo más cercano Viviendo en una casa en el árbol construida cerca de un arroyo, alejados de cualquier tipo de civilización Los dos habían fabricado sus propias herramientas improvisadas como hachas, cuchillos, flechas Y también cuidaban una plantación de caña de azúcar También encendieron un pequeño fuego en la choza suspendida e hicieron sus propios calzoncillos con corteza de árbol seca Cuando fue descubierto, el padre apenas podía caminar debajo de su vejez E incluso olvidó la mayor parte del idioma Su hijo, aunque delgado, estaba en óptimas condiciones físicas, pero al igual que su padre, no sabía hablar Ninguno de los dos padecía ninguna enfermedad mental Cuando lo llevaron de regreso a la aldea, el padre fue llevado al hospital para recibir el tratamiento médico adecuado Sin embargo, los médicos tuvieron que atarlo a la cama porque seguía tratando de escapar de regreso a la jungla Te presento la ciudad blanca del dios Mono Desde la época de Hernán Cortés y su conquista de los aztecas Han habido leyendas de una ciudad poderosa en algún lugar profundo de la selva inexplorada del sur Se decía que esta ciudad era tan rica y poderosa que los nobles comían en platos de oro Y a cargo de esta ciudad estaba un dios o mono todopoderoso El obispo de Honduras envió una carta al rey de España en 1544 Diciendo que después de un arduo viaje a través de la densa selva, guiado por algunos lugareños Vio la ciudad desde lo alto de la montaña en uno de los valles de abajo Después de eso, la leyenda solo siguió creciendo Eso fue hasta 1939 cuando un explorador de nombre Teodor Martz afirmó haberlo encontrado en el área del valle Mosquita en Honduras Sin embargo, más tarde fue encontrado muerto en la casa de sus padres Supuestamente ahorcado, sin revelarse nunca la ubicación real Todo aquel que sabía dónde estaba ubicada la ciudad aparece al otro día ahorcado como si se hubieran quitado la vida Sin embargo, para intentar desmentir todo, hubo una expedición arqueológica reciente en el área Que descubrió el sitio haciendo uso de tecnología de punta La antigua ciudad está ubicada en un valle con forma de cráter Rodeada de montañas y cubierta por una vegetación casi impenetrable Y bueno panda, ¿qué te ha parecido el video del día de hoy? Si te ha gustado no me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar En pantalla estás viendo más videos que te podrían interesar Si los tocas se los vas a ver directamente Adiós